¡Hola amigos de Whisky! Hoy vamos a hablar de la filtración en frío. ¿Qué es la filtración en frío? ¿Por qué es el filtración en frío? ¿Qué aporta que cambia esto en el whisky? Estamos acostumbrados a que el whisky sea limpio, transparente, que tenga un color maravilloso. Pero la verdad es que el whisky no es tan claro, tan transparente después de pasar por la barrica como nos podríamos imaginar. Se trata de un tema químico. El whisky contiene sus ésteres, sus ácidos grasos, sus proteínas y normalmente es una parte que no vemos a menos que el whisky no se haya filtrado en frío. El proceso de filtrado en frío lo que hace es que estas partículas, estos ésteres, estos ácidos grasos que el whisky contiene de manera natural para pasar por la barrica, desaparezcan del whisky. Si a un whisky que está embotellado a menos del 46% de volumen le queréis añadir agua o lo enfriáis, veréis que hay unas partículas que están flotando. Las marcas para que nosotros, como amantes del whisky, no veamos si el whisky digamos, oh, mi whisky está turbio, mi whisky está sucio, mi whisky se ha estropeado. Filtrad el whisky para que esas cosas que hacen que esté turbio, esas partículas que veis flotando, desaparezcan del whisky. Estas partículas solo aparecen cuando el whisky está embotellado al 46% de volumen o menos y le añadimos un poco de agua o le ponemos un poco de hielo, entonces cuando realmente vamos a ver esas partículas flotar. Esas partículas son los ácidos grasos, los ésteres, las proteínas del whisky. Son elementos que aparecen ya en la destilación y que se intenta que desaparezcan justo antes de embotellarse. Para hacer que desaparezcan estas partículas, al final lo que se hace es un filtrado. Puede ser con un filtro metálico, puede ser un filtro de papel, pero se pasa el líquido, el espirituoso envejecido en barrica, por ese filtro antes de embotellarlo. Para hacerlo, el destilador coge la barrica de whisky y ese contenido lo enfría, normalmente entre 0 y menos 10 grados. Los single malt suelen pasarse por filtros más fríos, menos 10, menos 6 grados. A los blends no les hace falta una temperatura tan baja, simplemente porque tienen una mayor proporción de whisky de grano. El whisky de grano contiene menos ácidos grasos. Con enfriarlos a 0 grados ya suele funcionar y entonces una vez el líquido está frío se pasa por el filtro. Puede pasarse una vez o varias veces, puede haber varias capas, tanto de filtros metálicos como de papel, para que poco a poco esas partículas vayan desapareciendo y lo que nos dé a nosotros sea un líquido limpio, transparente. Que al añadirle ese agua o ponerle una piedra de hielo o simplemente al enfriar un poquito en madera porque queremos que esté un poquito más fresco, no veamos esas partículas que aparecen en él. ¿Esas partículas tienen sabor? ¿Aportan algo al whisky? Esto es un debate continuo. Nosotros no podemos saberlo porque no tenemos la opción de probar el mismo whisky filtrado y sin filtrar, pero sí que es verdad que hay estudios que argumentan que, por ejemplo, en los whiskys ahumados, ese filtrado hace que algunas partículas de turba desaparezcan o simplemente algunos matices del whisky que sí que se concentran en esos ácidos grasos desaparezcan. Por ejemplo, Ducladi argumenta que sí, que esos ácidos grasos contienen también notas de sabor y que al filtrarse en frío de whisky desaparecen esas notas. Y ahí está un poco el debate. ¿Queremos un whisky transparente pero perdiendo sabor, perdiendo complejidad? ¿O queremos un whisky un poco más sucio, por decirlo de alguna manera, pero que contenga todos sus matices? La mayoría de marcas, las más estandarizadas, las que más se consumen en nuestro país, sí que filtran el whisky y tiene sentido. Al final, nosotros que estamos muy metidos, que somos muy amantes del whisky, pues a lo mejor queremos tener todos los matices y queremos entenderlo todo. Pero el whisky es una bebida que requiere bastante conocimiento, con lo cual hay muchas personas que al pedir una copa o abrir la botella y ver que al poner el hielo se ha puesto turba y van a decir Uy, esto se ha puesto malo, esto no está en buen estado. Y a lo mejor eso puede incluso apartarlos de querer beber whisky. Con lo cual, muchas marcas lo que deciden es, vamos a pasar el filtrado porque tampoco van a notar tanto la diferencia y así nos aseguramos que no lleguen a esta conclusión de que el whisky está en buen estado. Hay otras marcas que no hacen. Friendbank o Glengale, que es un clickeran, se enorgullece muchísimo de no filtrar el whisky en frío. Tenéis también Arbeck. Arbeck es uno de los grandes emblemas de Aila, que desde el principio he remarcado que no filtra sus whisky en frío. Y si tenéis una botella en Arbeck, os lo podéis probar en casa, hasta el 46%, está justo al límite. Yo os invito a probar en casa y ver que whisky no han pasado el filtro. No siempre lo veréis en la etiqueta, hay marcas que no lo dicen, hay marcas que sí, pero tenéis dos trucos que os permitirán perfectamente comprobarlo. Uno de ellos, como ya os he dicho, es poner la botella unos minutos en el congelador. Yo lo he hecho antes de grabar este vídeo, precisamente para que pudierais ver mejor las partículas de esos whisky que no han pasado el filtro en frío. Otra opción es, al acabaros la copa, dejarla y al día siguiente ir a buscarla. Si el whisky ha pasado por ese filtrado, no os encontráis nada más que el aroma. Pero si el whisky no se ha filtrado en frío, encontraréis un sedimento al final de la copa que se ha acabado. Unas partículas de color marrón estarán justo aquí abajo, en la parte del final de la copa. Y os dirán claramente que ese whisky no se ha filtrado en frío. Y nada, esto es todo por hoy. Así que nos vemos en el próximo vídeo. ¡Es lancha! ¡Gracias!